El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro, presidió la 22ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y de la secretaria de la AEC, Jun Sumer. Luego de dar la bienvenida a cancilleres y altos representantes de las naciones miembros de la AEC, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó la necesidad de continuar fortaleciendo este bloque intrarregional como plataforma para el diálogo político, la concertación y la cooperación, compromisos recogidos en la declaración de la Habana y el plan de acción de la séptima cumbre celebrada en Cuba en junio de 2016. Las políticas migratorias excluyentes y represivas, anunciadas en países de destino que pudieran derivar en mayores deportaciones y discriminación de migrantes latinoamericanos y caribeños, así como la aplicación de medidas proteccionistas en extremo en materia comercial, constituyen verdaderos retos para nuestra subregión. Todo ello pudiera entrañar serias afectaciones a los modelos de desarrollo de nuestros países por su impacto en la generación de empleo, ingresos, la industria y el comercio. Ante los muros que hoy pretenden levantarse, nuestra opción deberá seguir siendo la de la unidad, la solidaridad y la complementariedad en aras de la defensa de los más legítimos intereses de nuestros pueblos. En el actual escenario que enfrentamos, eso solo podremos lograrlo si nos articulamos y concertamos nuestras acciones de manera eficaz en torno a los consensos alcanzados en esas materias durante la pasada séptima cumbre. En ese sentido, debemos potenciar las posibilidades de nuestra asociación para construir una respuesta conjunta. Las dificultades económicas que obstaculizan el comercio y las inversiones en áreas fundamentales, como el transporte, el turismo, entre otras, nos obligan a buscar soluciones novedosas y factibles, afirmó el canciller cubano. En ese sentido, dijo, resulta necesaria la búsqueda y gestión de recursos que permitan llevar a vías de hecho los programas y proyectos que fueron establecidos como prioritarios. El Caribe podrá contar siempre con Cuba. Nuestro país seguirá defendiendo en los foros regionales e internacionales los legítimos intereses de las naciones caribeñas, merecedoras de la gratitud de nuestro pueblo y gobierno por el respaldo solidario y valiente que nos han ofrecido en todo momento. No podría finalizar sin antes agradecer las muestras de solidaridad y afecto brindadas al pueblo y al gobierno de Cuba por nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños tras la desaparición física del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Deseo expresar el homenaje de Cuba y de nuestra asociación al presidente de Haití, René Preval. Siempre lo recordaremos como un líder del Caribe y como un amigo de Cuba. Leales al legado de nuestros próceres, Cuba renueva el compromiso con la Asociación de Estados del Caribe y reafirma su voluntad de continuar trabajando en pos de la integración regional. Por su parte, la santalucense June Sumer, secretaria general de la asociación, reconoció la urgencia de revitalizar el bloque y elogió la gestión de Cuba al frente de la presidencia pro-témpore del Consejo de Ministros durante el periodo 2016-2017. Recuerdo que los estados pequeños que fueron subvencionarios de este acuerdo nunca han estado en la oscuridad. Han actuado según sus voces valientes como estados caribeños que abrazan e informan a Cuba cuando se ha tratado de hacer nuestra isla hermana y esto habla de nuestra cultura de excelencia. Hay una voz que ha hablado contra el embargo contra Cuba y se ha hablado del cambio climático en un momento en que ha habido voces más altas que lo negaban. Ustedes han fomentado el concepto globalmente aceptado de los estados escolares pequeños y han trabajado para trabajar en temas fundamentales como las enfermedades no transmisibles y otros problemas. vuestras voces se amplían en la ACE a través de los miembros que han llegado en los foros internacionales donde los estados pequeños han sido invitados. Por lo tanto, ustedes serán recordados que el verdadero consenso y la toma de decisiones solamente son eficaces cuando todas las voces se escuchan y me concentraré también en una mayor participación a todos los niveles con el cumplimiento de uno de los mandatos de la declaración de la BANA. Este sábado, La Habana también acogerá la quinta conferencia ministerial Cuba Caricom. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.